operaciones en contra de las organizaciones al servicio del narcotráfico. En las últimas horas, durante una operación conjunta con unidades de la Fuerza Aérea Colombiana y la Fiscalía General de la Nación, se pudo efectuar una operación de interdicción marítima al norte de La Guajira a más de 110 millas náuticas, en donde empleándose medios aéreos, unidades de superficie, unidades de reacción rápida de la Armada Nacional, pudo efectuarse la detección de una embarcación con dos tripulantes a bordo y con 552 kilogramos de clorhidrato de cocaína.